Buen disparo Buen disparo amigo Buen disparo Mucha rama Buen disparo amigo Buen disparo 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 Bueno amigos Así quedo esto Miren Dos palomitas fritas Para mi Con frijolitos Un chile en escabeche Unas tortillitas Y un vaso de coca-cola Y un vaso de coca-cola A la voz de coca-cola A la voz de coca-cola Gracias por ver el video.